...lo que quieren o quisieran, cubanos a pie, que se diga en la cumbre de las Américas y en los foros paralelos sobre la triste realidad en que vive nuestro pueblo. Bueno, yo como ciudadano cubano creo que se debe tratar varios temas, pero principalmente lo de la salud es una cosa muy fundamental, que los médicos lo han cogido y los mejores médicos de aquí lo están sacando para los países de otra, sabemos que Cuba es un país que apuesta y da mucha ayuda internacional, pero también dentro de aquí estamos muy caídos, han muerto muchas personas aquí mismo en el hospital, los otros días murieron las mujeres de un infarto y los médicos la mandaron para su casa y no hubo un auxilio, no hubo una abstención adecuada ni nada que resolver. Pero otro problema que tenemos aquí en las calles viales, en las calles viales, en las calles de Bache, aquí han habido millones de accidentes, principalmente la provincia de Santiago de Cuba y Palma Soriano, tienen unos problemas muy graves, pero gravísimamente en los viales, accidentes, coches desbaratados que se volcan y no hay solución, se ha planteado en la asamblea de rendición de cuentas, los delegados no hacen nada, nada, el primer problema también de la vivienda, que el Sandy ya vamos para tres años ya y este momento que hay casas de derrumbe total que ni le han dado más planteamiento, los materiales se lo han robado, se lo han llevado, por esos temas, el problema de la alimentación ni hablar, esto es criminal, esto es criminal porque el hambre que se está pasando aquí no es justo.